¡Hola cocinillas! Bienvenidos un día más a mi canal Un Rato en mi Cocina Hoy vamos a hacer cocas de San Antonio, un dulce típico de mi pueblo No perdáis detalle del vídeo que empezamos Con estos pocos ingredientes os vais a deleitar el paladar, os lo aseguro Y además fácil, rápido y económico Para empezar añadimos en un bol el aceite y el azúcar e integramos bien Esto es un dulce típico de Benicarló, que se come en la celebración de San Antonio el 17 de enero Una vez hayamos integrado el aceite y el azúcar, añadimos el anís y el moscatel e integramos bien Con esto del COVID es una pena que no podamos celebrar nuestras fiestas como se merece Pero lo primero es la salud de todos Ya tendremos tiempo para volver a celebrar, siempre que hagamos todos las cosas bien Una vez integrado le añadimos la harina Se la vamos añadiendo poco a poco y vamos integrando Este tipo de dulce aguanta bastante bien Podéis hacer cantidad y lo guardáis en un tupe Y a la hora del café le echáis mano, que siempre viene bien Pues lo que os digo, vamos integrando la harina poco a poco No la echéis toda de golpe, os costará menos de trabajarla y no sea que nos pasemos En los pueblos colindantes al mío también se hacen este tipo de dulces Cada cual tiene su forma de hacerlo Yo os enseño el de mi pueblo, claro En 25 minutos las tenemos hechas, lo que cuesta de amasar, darle forma a las cocas y hornear En Benigarro San Antonio es una fiesta muy celebrada Es el patrón de los animales En la víspera se celebran unas populares torradas por todo el pueblo Y se procede a quemar al demonio, el enemigo de San Antonio Y al día siguiente los animales son bendecidos Estas cocas te las dan, igual en la víspera que el mismo día Una vez hayamos integrado bien es momento de amasar Con las manos bien limpias amasamos en el mismo bol No hace falta amasar excesivamente, simplemente hasta que no se nos peguen las manos Ya os he dicho que es muy fácil de hacer Y el resultado es espectacular, os lo aseguro Pues ahora vamos a darle la forma Simplemente hay que coger una porción con una cuchara de unos 30 gramos Con las manos impregnadas de aceite hacemos una bola La pasamos a la bandeja, la aplastamos ligeramente y le hacemos dos pellizcos Esto se hace en honor al demonio Así como veis en la imagen Con estas cantidades me han salido 43 cocas No está mal, ¿eh? Introducimos al horno por espacio de 20 minutos a 200 grados Pasado ese tiempo las sacamos y espolvoreamos con azúcar glass generosamente Mirad que pinta tienen nuestras cocas Una verdadera delicia No dudéis en hacerlas que os encantarán Bueno, ya sabéis, si os ha sido útil el vídeo, dedito arriba Compartid con amigos y familiares Y suscribirse el que no lo haya hecho Que es gratuito y nos ayudáis muchísimo Cuidaros mucho y nos vemos en otra receta familia